¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les quiero mostrar una forma diferente de comer helado. ¿Han comido alguna vez helado de yogur? Si no, ahora les voy a mostrar. ¡Vengan conmigo! ¡Hola chicos! ¿Cómo están todos? Soy Vero de Umechanes y hoy los traigo a un lugar muy especial. Vamos a comer helado de yogur. Lo especial de este lugar no es tanto el helado en sí, sino el cómo te lo sirves, cómo lo preparas, cómo lo compras. ¡Hola! Pues vamos a ver. Y lo primero es que van a elegir el vasito y lo van a pesar. Un gramo de helado de yogur vale tres mienes. Eligen el que quieran primero y después pasamos al helado. Aquí están los sabores. Caramelos, té verde. Bueno, entonces aquí tenemos de qué sabor son. Y simplemente... Este es de mango. ¿Qué gusta el mango? ¡Presa! Bien. Cheesecake. Cheesecake. Nunca había probado ni en helado sabor a cheesecake. Listo, ya tenemos nuestro helado. A continuación le vamos a agregar los toppings, ¿no? ¿Vengan? Sí. Hay mucho donde escoger. Te puedes servir cuanto tú quieras porque recuerda que vas a pagar por lo que pesa. También es muy padre porque no hay mucha oportunidad de comer fruta en Japón. Y este es un postre, pues la verdad es que sí, tiene mucho dulce, pero también es bueno, puedes comer mucho bruta. ¿Qué tal se ven? También se le pueden agregar otras cosas, como estos chorritos de galletas. Y vamos a agregarle un poquito de coco. Y no puede faltar el chocolate, ¿no? Y bueno, para recordar siempre cuánto llevas, están aquí también las... Estas. Ahora llevamos 320 gramos. ¡Wow! Los que hay allá son más de 700, tienes. Más de 7 dólares. ¡Wow! pues bien así es como quedó mi helado se los muestro es un helado de 7 dólares pero vale la pena vamos a probarlo a este helado lo que le puse fue helado de mango fresa, caramelo también tiene frutas este es dragon fruit fresa, kiwi, coco, pie de queso y también estas bajitas de chocolate la verdad si vienen a Okinawa alguna vez se los recomiendo está riquísimo delicioso está riquísimo pues espero que les haya gustado este video tanto como a mi me gustó comerme este delicioso helado y bueno para decirles que este lugar se llama Party Land y se encuentra en Okinawa, Japón si vienen aquí de verdad se los recomiendo les voy a dejar el link abajo en la cajita para que vean cual es el nombre de este lugar y donde se encuentra muchas gracias nos vemos en el siguiente video y dejen sus comentarios suscríbase muchísimas gracias No 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 Gracias por ver el video.